Pasa un tío al principio, caminando, y le suda, y le suda, y le suda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. A ver, rápidamente. En la descripción os encontráis siempre, pues, alguna frase, y luego hay rutinas, hay links para entrenamientos. Tengo, desde hace mucho, colgados en esa web, pues tengo tres entrenamientos progresivos, ascendentes en dificultad, en modo HIIT. Todos ellos llevan una explicación en vídeo muy completa. Y luego, pues, elabore, hasta ahora son 14 entrenamientos progresivos de nivel avanzado. De hecho, cada vez van siendo más avanzados y más complicados. Y se trata de rutinas que puedes hacer si eres una persona normal y que tienes un nivel que tú consideres avanzado. Yo ahí no me meto. ¿Vale? Entonces, las puedes hacer cada mes, dos meses, tres meses, como máximo. También tienes dos operativas con mancuernas y barra, es decir, para hacerlas en el hotel, en la montaña, en la playa. Bueno, en la playa no, en el hotel. De la playa, en casa, con pocos recursos. Y lo que te decía, las 14, son 14 porque cada dos meses hago una nueva. O sea, que van a ser al final, pues yo qué sé, ¿cuántos años voy a vivir yo? Como unos 120, ¿no? Pues terminaremos con 200 rutinas. ¿Lo entendéis, no? Entonces, son rutinas para personas, como digo, que están en buena condición física, cuyo nivel es avanzado. Pero, concurre que si alguien dice, uy, esta rutina que he cogido, pues, tal máquina o tal, no sé qué, no la tengo. Un mensaje por Gmail, un mensaje, como hacen tantas y tantas personas, ¿eh? Un mensaje, y yo hago, claro, lo leo, pum, 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 y te contesto. Y te doy una alternativa, una solución. Es decir, que estoy para atenderos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si os apetece, estáis cansados de hacer siempre lo mismo, o necesitáis algo fresco, algo original y, sobre todo, algo brutal, dicen, pues nada, lo probáis. Eso sí, hablamos de entrenamiento en salas de musculación, esencialmente, ¿de acuerdo? Con matices. ¿Hasta aquí? Vale, he sido breve. Gracias. Pues nos vamos a un popurrí, que sé que estás deseándolo. Looking forward to. Se dice así, en inglés. Preparados, va. No he puesto el audio. En el audio se le escucha gritar al tío. Hay una cosa muy rara, como que el cámara hace así un giro, como yo qué sé, como para darle al vídeo como más flow, ¿no? Y en ese momento, pumba. Se ve como está empujando para encajar, con las manos se ayuda. Y este es uno de esos casos, sin duda, sin duda, de rodilla con hiperlaxitud, que hiper extiende, sin duda. Y a ver, escuchadme, durante 80 años, 90, lo que tú vas a vivir, 100, estoy muy pesado hoy con la edad, ¿eh? Durante miles de años, la humanidad, sin necesidad de inventarse máquinas como la prensa, pero ha saltado, ha bloqueado, ha caminado. Tú fíjate, cuando caminas, siempre extiendes del todo la rodilla. Es decir, no es tan fácil luxar una rodilla. Es evidente. Se tienen que dar varios componentes. Uno, que tengas hiperlaxitud, que hiper extiendas. Y a pesar de todo, hay millones de personas con hiperlaxitud que no luxan rodilla. Pero claro, la prensa, de pronto, pues te metes y cuando pasas ese grado de extensión a hiper extensión, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa exactamente lo mismo que cuando te vence, sin necesidad de pasar a ese grado de extensión. Es decir, cuando estás normal y tienes que frenarlo, ¿no? Pero claro, cuando estás en el lado opuesto, pues ahí no hay nada que lo frene. Evidentemente, pues puede pasar eso. Que en este caso es algo salvaje. A ver, hay muy poquito recorrido y la rueda seguro que apoya enseguida. Pero, madre mía, solo pensar en ese segundo y medio que habrá estado ahí metido, es bestial, ¿verdad? Es que pasa cada cosa y ahora ya, bueno, pues hablando de mover el tractor, pues a ver, el recorrido era esto. Era esto, era hacer, pues eso, extensión en una fase de extensión de la rodilla en la que somos bastante eficaces porque es muy poquito lo que hay que completar. Pero vamos, que es que a la gente se le ocurre cada movida y bueno, pues a lo mejor él no sabía que era hiperlaxo. Pero quiero llamar la atención, por último, acerca del detalle de empujarse las rodillas al final. Yo creo que ahí todo el mundo potencialmente la caga porque tú nunca puedes saber si tienes a lo mejor uno o dos grados de hiperlaxitud. Es decir, no hay un sistema de control de seguridad de hiperlaxos de rodilla. No lo hay, no hay nadie que esté en la calle ahí, como vigilando, y te diga, tú tienes hiperlaxitud, tú no, tú tranquilo, tú tienes barco, tú tienes baro, tú pisas prono, tú pisas supino. No, no, no lo hay. Pues nada, esto es lo que llamamos un cúmulo de catastróficas desdichas. Como una película que hay por ahí, ¿no? Creo que es Jim Carrey. Si alguien se acuerda, que me lo diga en los comentarios. Este sí lo pongo con voz, pero sobre todo el cartel. Ayuda. Me duele la espalda. Si al finalizar este puente, un amigo o familiar tiene dolor de espalda, prueben esta delicia de liberación. Bueno, no hay quien lo entienda. Si al finalizar eso, haz eso. Bueno, no entiendo nada. Vamos allá. Si ustedes tengan un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que se queja de la espalda, lo agarran de las manos sin jalar duro y le ponen los pies. Él descansa su peso en los pies de uno y empiezan a hacer esta caminata. Esta caminata. Ayudar a otra persona da mucha satisfacción. ¿Cómo lo sentiste, Kata? Se siente delicioso ese descanso. Compartan, por favor, no se les olvide. Yo, en esa posición estaría incómodo, porque yo no puedo estar en posición de loto, de pachatantra, creo que se llama, ¿no? Luego me sentaría. Ahora, creo que flexibilizar así los hombros, con ayuda, pues está bien. Ahora ya lo otro, lo de caminar mientras tiras, pues yo lo veo inestable, inseguro, impreciso, irregular. ¿Os ha gustado el análisis? Lo dejamos en esas cuatro cosas. Por lo tanto, no recomendable. Divertido, un montón. ¿Vale? Vamos a otra cosa. Y bueno, pues vamos a terminar con un Jim Weirdos. Adelante. Divertido. 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 ¿Qué os ha parecido? Es de las caídas no letales, espero, de las más aparatosas que he visto nunca. A ver, el análisis por partes. Lleva calcetines de Death Pool. Por lo tanto, la primera conclusión que extraemos es que este señor probablemente sea inmortal, porque con esos calcetines uno es inmortal. Ahora ya sin cachondeo, pone por ahí uno. Ego lifting at its finest credits. Pues, no lo sé, es que no lo sé. ¿Cómo alguien puede equivocarse tanto en la carga o en sus posibilidades? Es que se equivoca un montón, es que se nota desde el primer momento que ese peso no es para él. A ver, me puedo estar equivocando y a lo mejor lo ha movido 20 veces, ¿no? Pero ese no era el día. Porque, madre mía, es que no hay ninguna posibilidad de que lo levante desde fuera. Dices, hijo mío, ¿te sobran 30 o 40 kilos? Es que desde el momento en que ves que empieza a bajar, te da la sensación de que se va a aplastar como un acordeón. Y luego, curioso, ¿eh? Lo lanza. O sea, se tira hacia adelante. Se tira, pero claro, no hay dónde enganchar la barra. Y luego, pues, el desenlace es de cagarte de miedo, ¿eh? Porque, claro, no es un rack adecuadamente preparado para que si tú ahí te hundes, pues la barra choca contra algo que está a 40, 50 centímetros de altura. Y se acabó el problema, o menos problema, ¿no? Es que lo único que frena la barra son los discos. Y tú estás ahí debajo. A ver, es imposible que no se haya hecho daño. Dos cosas me llaman la atención. Una, pasa un tío al principio caminando y le suda la polla a todo. ¿Vale? Es decir, si yo veo a alguien que va a hacer eso, en serio, ¿eh? Yo, debe ser de formación profesional. Si yo paso al lado de alguien que va a hacer eso, me paro un momento a observar. Yo veo esos discos y me paro un momento a observar. No digo que le vaya a ayudar, pero por lo menos me paro a observar lo que va a pasar. Porque no es un levantamiento normal. Y me da la sensación de que la gente es muy poco solidaria en los gimnasios. Que le da igual todo, que va con su música. A ver, yo sé que muchos vais con música. Y yo voy a daros mi opinión. Y en el siguiente vídeo voy a hablar de ello, ¿vale? Pero voy a daros mi opinión. Es un error brutal. Una cosita ahí. Para 10.000 de 10.000 deportes no se usa música. Y la gente se motiva, se... ¿Verdad? Está a lo que está y lo da todo. Es así. Y de hecho el ruido ambiental le distorsiona. Y aquí no. Este deporte lo hemos totalmente destruido. Aquí, en la mente. Porque hay gente que no puede entrenar sin música. Lo mismo que hay gente que no puede entrenar sin pre-entrenos. Por favor, en un gimnasio hay que escuchar the sound of the silence. El sonido del silencio. Las máquinas. La respiración. El grito. En los comentarios. Decidme. Si entrenas con música. Y también decidme. Si tengo razón. A pesar de que te guste entrenar con música. Iron Masters. Forever. Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete. Somos Iron Masters. Iron Masters. Iron Masters. Iron Masters. Iron Masters. Iron Masters. Gracias.